Yo aquí me voy a poner cómoda TNT porque es una de las actrices que más admiramos en este país, hermosa, se enteró de la nominación, le escribí felicitaciones y ella como así que... No mi amor, o sea, la persona que me dijo que estaba nominada era Hazel y yo no le creía, yo le decía, pero yo por qué voy a estar nominada, ¿qué te pasa? Fue muy bonito recibir la noticia de ti. Y Dani, aparte del recibimiento de mi parte, ¿cómo te sorprendió? ¿Hace cuánto han grabado psicosexuales? Eso fue toda una locura. Me sorprendió mucho porque realmente la película la hicimos hace unos tres o cuatro años, fue muy bonito que ellos me hubieran llamado los de Dos Cuartos Producciones y yo realmente ni me acordaba, no había visto cómo había quedado, me tocó llamar, preguntar, déjenme ver qué fue lo que hice, fue muy bonito, muy bonito. Te vi muy seria, te desconocí, yo pero Diana no es así. Bueno, pues es que ese personaje era un poco serio, me parece muy lindo también decir que hay una frase que puede sonar cliché pero es en serio, no hay personaje pequeño, yo creo que los actores tenemos que ser muy responsables con nuestro trabajo siempre, cada cosa que me entregan hago lo mejor posible y alguna cosa de verdad tuvo que haber habido ahí para que estuviera parado ahí acá y me alegra mucho que lo hayan reconocido. Y bueno, ya en la casa con el hijo hicimos el agradecimiento, es sorpresa, no sabía. Mira, la verdad es que yo he ganado algunos premios en Colombia, al India Catalina, los TV y novelas, he estado nominada al Simón Bolívar, al India Catalina dos veces, pero cuando pienso en qué decir, no me lo gano. Entonces decidí que hoy no voy a pensar en nada, voy a disfrutar, voy a ser feliz y voy a entender que realmente este reconocimiento ya es muy importante para mí y haber podido venir acompañada de mi hijo es una gratificación impresionante. Mi día ni pasada delicioso, tu hijo está divino, qué buena compañía y aquí cruzando dedos. Crucemos dedos, igual ya fui muy feliz de estar acá contigo, este es TNT.